Esto es la intersección de lo que es Avenida Papa Francisco y Brigido Terán, realmente bastante, bastante complejo. No, Benjamin Arós, perdón. Bueno, fíjate, ¿no? Acá seguramente usted decía cronómetro en marcha porque urge la presencia de las autoridades municipales en relación a ordenar el tránsito. Porque está toda la gente que viene de la zona, que viene ingresando a Tucumán de la zona este, por ruta 9, está toda la gente que va saliendo de la capital que quiere ir por otro lado y están, fíjate, los colectivos, ¿no? Fíjate, aquí se ha atascado un colectivo de la línea 4 que venía por acá, que tiene que girar y que, bueno, que se le complica bastante. Realmente se ha puesto caótico en los últimos minutos el tránsito en esta esquina. Es mucha la afluencia de personas que hay hasta acá, mucha la afluencia de vehículos, gente que viene inclusive del mercado. Vemos unas camionetas que vienen del mercado rápidamente, en cuestión de segundos, la fila de autos ya supera los 100 metros, 150 metros, y lo mismo ocurre de uno o de otro lado, sean los que van de este a oeste, los que vienen en viceversa, los que van de norte a sur o sur a norte, en fin. Está bastante complejo, complicado el tránsito, así que, bueno, se necesita con suma urgencia que la gente de la municipalidad, la gente de tránsito, pueda ordenar un poquito lo que lamentablemente se ha convertido en un caos en estos últimos minutos. Bien, permanezca ahí en el lugar, vamos a ver si...